Hola, ¿qué tal amigos? Les presento a Luchín. Luchín es una cacatúa ninfa proveniente del continente australiano. Se caracteriza por sus colores en su cabeza y el copete que le sale encima de su cabeza. Tienen unos cantos diversos y llegan hasta imitar la voz humana en algunas palabras y los ritmos de algunas canciones. A continuación les voy a dejar unos cantos de esta preciosa ave, llamada cacatúa ninfa, también conocida como colapsita en Brasil, conocida también como colapsita o carolina o cacatúa ninfa. Como pueden observar nosotros la dejamos que camine por toda la casa. que se suba el palo de selfie también. Como pueden observar nosotros la dejamos que camine por toda la casa, que se suba el palo de selfie también. Y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!